No quiero la gente de mi amor Que tenga la alma llena de colabores con un momento orgulloso No soy un loco, que se deslocar si no te ve Que va a perdido entre tantas mentes sin saber que se suelta No soy un loco, que se deslocar si no te ve No soy un loco, que se deslocar si no te ve No soy un loco, que se deslocar si no te ve